Como un documento importante para la clase de cultura maya, voy a tratar de narrarles cómo se hizo la película Apocalipto, historia maya. Y en este caso, el director Mel Gibson trató de recrear fielmente las condiciones de vida de los antiguos mayas. Sabemos que la cultura maya floreció desde el año 1000 a.C. y terminó unos 1200 años d.C. Se extendió por una etapa de desarrollo en muchos, muchos años. El director Mel Gibson contrató personal que tuviera los rasgos físicos de los mayas. De esta forma de vivir de los mayas antiguos fue bastante, bastante buena. Lo que buscaba el director es que las personas que vieran esta película sintieran realmente que estaban en la presencia de una historia sobre los mayas, no un documental. Mel Gibson se asesoró por medio de profesionales para la elaboración de peinados, testuarios y el ambiente de vida de los mayas. Los mayas eran una civilización muy sofisticada, pero al mismo tiempo con costumbres muy chocantes con respecto de las costumbres a las que estaban acostumbrados los europeos de aquella época. Los organizadores de la película hicieron muchas pruebas de escenarios en Guatemala. En Costa Rica, debido a la presencia de selvas, muy parecidas a las selvas donde se desarrolló precisamente la gran civilización maya. Entonces, los lugares que ellos escogieron fueron aquellos donde ellos pudieran filmar y donde se pudieran construir escenarios fílmicos. Y ellos buscaron un terreno que fuera básicamente plano, donde ellos pudieran movilizar todo su equipo de filmación. Y no se perdiera la fidelidad del escenario con respecto de las condiciones originales en las que se supone se dio esta situación. Ellos tardaron aproximadamente seis meses en hacer la filmación en un lugar llamado Catemaco, en México. Elaboraron toda clase de implementos para desarrollar las escenas, vestuarios para los actores y escenarios. Además, contrataron a muchísima gente para que actuara en la película. En estos escenarios se tenía que maquillar a cada uno de los actores que participaran en esta producción y también recrearon situaciones en las que se puede observar las pirámides. Entonces, esencialmente, el escenario es muy parecido al de Kikal, en Guatemala. Los escenarios de ciudad o los lugares donde aparentemente existió esta ciudad se construyeron en la ciudad de Veracruz, es decir, en el lugar que llamamos Veracruz, en el territorio de México. Entonces, en esta película hay muchas escenas muy, muy dramáticas, escenas que representan los momentos cruciales de la convivencia de los mayas. Y por lo tanto, debían tener lugares ideales para poder realizar todas las filmaciones y todas las actuaciones necesarias para el desarrollo de la trama. La ciudad fue construida artificialmente, es decir, no se filmó en ninguna ciudad antigua, sino que se hizo construcciones con materiales artificiales simulando, obviamente, las condiciones de vida de los mayas de aquellos tiempos. Mel Gibson se había hecho famoso ya alrededor del año 2003-2004 aproximadamente, cuando realizó una versión extremadamente realista de las últimas horas de El Señor Jesús. Mel Gibson es católico y está considerado como uno de los directores de cine más notables de Estados Unidos. Algunas de sus películas son muy relacionadas con eventos históricos, los cuales trata de crear de la manera más fiel posible. En la realización de la película intervinieron muchos, muchos artistas, dibujantes, personas que conocen de los idiomas mayas, profesionales que conocen de la vida de los mayas, personas que conocen al detalle cómo vivieron los mayas antiguos. Esto es, los mayas prehispánicos, muchos, muchos siglos antes que llegaran los españoles a América. Recrearon vestuarios, los pintaron con diseños mayas y los decoraron con elementos muy parecidos a los que los mayas utilizaban. Los mascarones, la plumaria, los vestuarios, sombreros, estilos de ropa fueron creados de una manera muy, muy realista y apegada a la realidad histórica que se logra conocer a través de las investigaciones arqueológicas. Todo lo que se hizo, se hizo a mano. Los vestuarios fueron hechos a mano para recrear de la manera más fiel posible la forma en que los mayas realizaban sus vestuarios, adornos y accesorios de ropa. Los mayas utilizaban mucho jade, les gustaba mucho utilizar esa piedra extremadamente dura y las élites gobernantes utilizaban el jade en grandes cantidades. Y por supuesto, para poder obtener todas estas riquezas de la naturaleza, los mayas tenían un sistema de comercio extenso que iba desde El Salvador hasta la península de Yucatán en México, un área enorme. Y esta producción ha sido una de las que mejor ha descrito las condiciones muy aproximadas de cómo coexistían los mayas, los mayas, la élite gobernante y el pueblo común en aquellos lejanos, muy lejanos años. Gracias por vernos y los esperamos en la próxima entrega de Cultura Maya e idioma cachiquero.